Rap Urbano, lo mejor de la música urbana. Mi gente de Rap Urbano Live, bienvenido a otro episodio aquí de Rap Urbano Reactions. No vamos a hablar mucho, Natán el Profeta LR, la ley de rap. Oye, señores, una cosa que yo les quiero decir. Se están metiendo los cristianos al mainstream. Vamos a hablar un poquito más de eso en mi próximo video. Pero ya ustedes saben, señores. Lo fuimos con el video de reacción. Natán el Profeta LR, ley de rap. El hombre no es cristiano, pero está en combinación con Natán en esta. So vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Ok, par de cositas con esto. No sé si esto es simbólico de una persona que murió y revivió. O otra cosa que inmediatamente se me entró en la mente es como es una caja. No sé si es como un ring o un ring de boxeo. ¡Ay, mi madre! Lo sabemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que es. Cinemático. Hay gente que no entiende, gente que no comprende, hay gente que no aprende y otro que te sorprende. Gente que te consumen, otro que te devuelven. La cosa que en el corazón hace tiempo ni siente. Hay gente que por gente no goza su presente y pierde su futuro por lo que dirá la gente. Lo más que me sorprende es que entre tanta gente, difícil uno encuentre quien conecte con tu mente. Uno se hace lo ciego, pues resulta con... Ok, LR, no usando... Es interesante. En lo que saben de LR, sabe que si tú ves el contenido de él, ya ustedes saben. O sea, muy duro en el rap, pero es muy... Para mí, por lo menos, muy refrescante verlo a él no hablando de cosas que típicamente habla. O sea, ese es su género. Se respeta, pero tú sabes. Pero es muy interesante escucharlo, o sea, con la barra limpia y él como que expandir lo que es el rap de él. O sea, hablar de cosas diferentes. Es bien refrescante. Yo, como un cristiano, escuchar música limpia. Así. No sé si me explico, pero whatever. Y te dejan hablar, aunque es tan claro que les mientes. Hay quienes se enamoran y se entregan ciegamente. Y otros que simplemente lo demuestran diferente. Hay quienes dan la mano, pasar al tu dolor. Otros que dan la mano pa' que te bajas un favor. Hay quienes te critican sabiendo que están peor. What? Ey, eso estaba duro. Eso estaba duro. Hay gente que te da la mano para ayudarte. O sea, espérate. Oh, eso está durísimo ahí, man. Lo siento, eso es difícil. Eso es durísimo ahí. Eso es cierto. Gente que en el corazón el amor no controla. Y amando con el alma termina queriendo sola. Cupido no tiene flechas, tiene una pistola. Y por la crisis del amor termino yéndose en Yola. Yo, yo, esta combinación a mí me gusta porque se ve que yo, Natán está escribiendo, brother. O sea, cuando tú tienes gente que están al mismo nivel tuyo y tú ves que ellos están durísimos, tú te pones a escribir, bro. Esto está durísimo. Espérate, no, 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 no. Dame ir para atrás para esa parte. Esa parte estaba durísima. Sola, Cupido no tiene flechas, tiene una pistola. Y por la crisis del amor termino yéndose en Yola. Lola, mento, mento, santo. Gente con el alma negra privando en santo. Hay gente que está aquí pero se han ido tanto. Por eso le agradezco al cielo cada día que me levanto. Hay gente poco sincera que llegaron en verano y se fueron en primavera. Mira, porque son tan pasajeras como los presidentes que trato de guardar en mi cartera. Hay gente que espero que entienda. Eso es todo lo que va a decir. Eso es. Espera, no, 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 no. Hay gente que llegaron en verano y se fueron en primavera. Mira, porque son tan pasajeras como los presidentes que trato de guardar en mi cartera. Trato de guardar en mi cartera. Hay gente que espero que entienda. Que lo valioso del mundo no puede comprarse en tienda. Que una amistad es más valiosa que una prenda. Y que el talento debe devolverse como ofrenda. O sea, el talento que tú tienes, ¿a qué tú lo estás dando? ¿A qué tú estás sembrando? Oh, my God. Natán, come on, man. Come on, Natán, el profeta. Y no sé ni a dónde fue, pero hay que seguir pa'lante. Pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a o sea con fe, porque hay que tirar pa'lante. Pa'lante. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde fue, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a o sea con fe, porque hay que tirar pa'lante. Ay, gente, que cuando me hablan y les escucho, porque dan tampoco, pero exigen mucho. Hay muchos que no exigen, pero me dan tanto, por eso por lo tanto, mantenerlos, yo lucho, pendiente, detente, no sufriste mi pasado y quieres gozar el presente, no escuchado nada más incoherente de gente que dice que ama Dios, pero odia la gente, no me loco, aquí no so. Oh, man. Oh. Oh, my God. Espérate, espérate. Y quieres gozar el presente, no he escuchado nada más incoherente de gente que dice que ama a Dios, pero odia a la gente. Nada más incoherente de amar a Dios y odiar la gente. El que, el que le, o sea, si, si te cayó, te cayó. Yo no sé qué va a decirte ahí. Yo, esta canción, mano, está durísima, ¿verdad? Somos locos, aquí no somos locos, locos. Si tú no me quieres, yo tampoco. Así pensaba yo hace muy poco, pero estaba mal hasta ahora. Lo reconozco porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Por eso doy que ayudo a los demás por sospecha. Pero hay gente con tanta maldad que al que viene con bondad. De su intención se aprovecha. Hay gente soñadora. Gente que no despierta. Algunos confían mucho. Otros viven alerta. Unos se ruchan palos. Otros abren las puertas. El back and forth entre LR y Nathan ahí, o sea, está duro. Es una manera avanzada de tú darle los 16, por lo que no saben. O sea, hay 16 barras y en esos 16, o sea, tú escribe barra por barra y ya estamos viendo, o sea, rap avanzado, o sea, dando el switch back and forth. O sea, durísimo. Yo quiero escuchar esa transición. Pero hay gente con tanta maldad que al que viene con bondad. De su intención se aprovecha. Hay gente soñadora. Hay gente que no despierta. Algunos confían mucho. Otros viven alerta. Unos se ruchan palos. Otros abren las puertas. Unos abusan del poder y a otros lo gobiernan. La salvación eterna de allá arriba proviene. Y gente se aprovecha de eso cuando le conviene. Hay gente que no arranca. Hay gente que no se detiene. Mira tu cuente banco pa' que sepa bien cuál eres. De tanta gente que conozco. Espérate, espérate. Eso cuando le conviene. Hay gente que no arranca. Hay gente que no se detiene. Mira tu cuente banco pa' que sepa bien cuál eres. De tanta gente que conozco. Poco me impresionan. Pues casi todos siguen el patrón de otras personas. Uno quiere en estatus casa linda y un diploma. Otros quieren dinero fácil. Gata y corona. Yo chilling en mi zona. Quizás en una loma. Debo tener un cigarro escuchando al maestro al jona. Que no falte café y un cachillo. Y un cachorro de compañero. Y la fe en el de allá arriba. Que se nunca me traiciona. Son muchos los que no están. Y no sé ni a dónde van. Pero hay que seguir pa'lante. Quiero decir que esto es lo que se necesita. ¿Me entiendes? Más combinaciones con artistas seculares. Así que ellos le den la gloria a Dios. O sea, no hay nada más lindo de tú ver. Una persona que hace música para el mundo. O secular. No hay nada más lindo de tú ver esa persona. De verdad enseñar las semillas quizás que hay en ese corazón. ¿Me entiendes? Eso es lo más lindo para mí. Tuve que hacer una pausa en el video completo. O sea, para darle felicitaciones a LR. O sea, que el tipo se atrevió a hacerlo y romperla. So, con eso me cayó. Vamos a seguir. No hay nada más lindo de tú配 Stuff. Venía de ver Потом buscando. Son muchos los que no están. Y no sé ni a dónde van. Pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan. Yo salgo a won. O sea, con fe. Porque hay que ir a pa'lante. Son muchos los que no están. Y no sé ni a dónde van. Pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan. Yo salgo a won. O sea, con fe. Porque hay que ir a pa'lante. O sea, la... la persona esta que está en el piso eso enseña o sea ellos están haciendo contrasto, no sé si esa es la palabra, me perdonan el mal español pero ellos están haciendo una comparación entre la mentalidad de la gente que quieren salir para adelante con Dios que hay que jociar pero que hay que tener fe yo estoy con todo eso pero después yo miro este shot de nuevo y vemos o sea celulares, o sea cada vez que una cosa pasa le hacen el video y la gente es más como que están con esa malicia en de ver ayudar a las personas y que verán, está durísimo el concepto, I don't know, a mi me gustó son muchos los que no están y no sé ni a donde pero hay que seguir pa'lante el día arriba tiene un plan yo salgo a Osea con fe, porque hay que porque no lo ayudaron, dime quieren llorar ahora, no lloren no apagan los dos, no, sigue grabando sigue mira pa'lante asra lr hasta en el profeta el petróleo es lo que tú dices Draco mi crisis en la casa también through some music tú sabes que yo amo mi barrio que es lo que duro durísimo señores el video ok Natán el profeta LL LR Lady Rap perdón gente durísima el video durísima me encantó el concepto para mí los más artistas cristianos que hagan esta transición para ellos alcanzar a las personas eso es lo mejor o sea no hay mejor que eso para diosme de ahí señores Rap Urbano Live estamos de vuelta perdónen la demora vamos subir muchos más videos y como siempre si ustedes no se han suscrito si no le han dado like si no le han dado follow en todas las redes sociales por favor eh apóyeme señores y entonces a ver Rap Urbano lo amo lo fuimos pu ¡Gracias por ver!